Bueno señores y señores, esta es la leoncita de la cuadra Las Cotorras De la cuadra Las Cotorras, de allá donde son broncosas y karatecas las mujeres Puros karatecas allá Ahora sí, ahora sí No, no, otra vez que no Le dieron un puro concentrado de chino No, no, otra vez que ya la cambiaron por otro No, no, otra vez que no 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 Vámonos a las trampas señores porque nos queda una carrera todavía por jugar Vámonos a las trampas, váyanse preparando señores de la Jimena y señores de la Doña Les recordamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!